Con una rosa Con esa imagen siempre a diario te recuerdo Diste a mi vida todo un mundo de ilusión Juntos paseamos a la orilla del río Nazás Y tu boquita varias veces la besé Bajo la sombra de aquel árbol hembra y mundo Allá en la arena tu cuerpo acaricié Y ese Cristo de las noas tu bien sabe Él fue testigo que nos dimos mucho amor Y tengo ganas de gritarle a todo el mundo Que fuiste mía bajo el cielo de tu aldeón ¡Ay dolor! ¡Y échale monte! ¡Arriba la comarca lagunera! Es tu cabello del color de los trigales Y tu sonrisa un capullito de algodón La más bonita, la más chula en la laguna La más hermosa que me ha dado mi región Llevo en mi mente la dulzura de tus labios Y la fragancia de tu cuerpo seductor O aquella tarde que te vi por vez primera Mi lagunera te di toda mi pasión Y ese Cristo de las noas tu bien sabe Él fue testigo que nos dimos mucho amor Y tengo ganas de gritarle a todo el mundo Que fuiste mía bajo el cielo de tu aldeón Que fuiste mía bajo el cielo de tu aldeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!